Hola, ¿qué tal? Soy Javi Prada, director del cortometraje Wifi. Wifi está interpretado por Santiago Alverú y Clara Alvarado, los cuales hacen una interpretación maravillosa y narra la historia de una pareja que, por una situación cotidiana, tiene un conflicto que va a trascender en lo que es su relación de pareja. Agradecer al Festival de la Plataforma de Nuevo Realizadores La Selección y espero que os guste. Muchas gracias.